Bienvenidos a todos, buenos días. Muchas gracias por ver si hay esta videoconferencia organizada por el Museo del Canal Literal Oceánico de Panamá, que está diseñada para conmemorar el 28 de noviembre, el día de la independencia de Panamá de España, que es lo que va a ser de mucha atención para mucha gente y que todos vamos a aprender mucho. Hoy tenemos dos invitados especiales, tenemos al doctor Felipe Fernández Armesto y al profesor Manuel Lucena Giraldo. Y bueno, para presentárselos un poco, el doctor Lucena Giraldo obtuvo su licenciatura en Historia América y el doctorado en Historia de la Universidad Copotense. Luego realizó sus estudios postdoctorales en St. Anthony's College, en la Universidad de Oxford, donde yo también hice mi postdoctorado, por cierto. Así que tenemos algo en común en ese sentido. Ha sido profesor en institutos distinguidos y universidades prestigiosas, como el Colegio de México, la Universidad Javeriana de Colombia, estuvo en la Universidad de Stanford, también en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Tuff. También es, ahora mismo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado del Instituto de Empresa, o GIE University. Tengo bastantes amigos que están en la Universidad de la Universidad de Madrid. También, entonces, publicaciones. Bueno, vale la pena mencionar que es del Consejo Ascensor de National Geographic. Y estas publicaciones se concentran en temas como viajeros, instituciones científicas, ciudades, imágenes nacionales, imperios y globalización. Es el coautor del Oxford Illustrated History of the World. Y, entre otras obras que se pueden mencionar, pues, está Reductura y Reconciliación en España y el reconocimiento de las independencias latinoamericanas. Una que me llamó muchísimo la atención, que son los 82 objetos que cuentan un país, una historia de España. Y las independencias iberoamericanas, libertad para todos. En cuanto al profesor Felipe Fernández Armesto, bueno, teníamos, estudió en la licenciatura y el doctorado de la Universidad de Oxford, donde sacó excelentes notas. Fue profesor de Historia Universal y Medio Ambiental de Queen Mary's University of London, o en la Universidad de Londres. Y obtuvo la cátedra de Príncipe de Asturias de la Universidad de Oxford. Y, actualmente, tiene la cátedra de Reinos de la Universidad de Madrid, que es donde estoy yo en mi licenciatura. Así que, también tengo una conexión con el profesor por ese lado, ¿no? Y, precisamente, lo conocí porque vino hace ya unos ocho años a Panamá a hablar, siete años, perdón, para hablar sobre el encuentro de, bueno, el descubrimiento de la Algoa, el avistamiento de la Algoa del Mar del Sur. Y, bueno, tuve la oportunidad de intercambiar algunas cuantas palabras con él ese libro. Entre sus publicaciones, pues, hay 25 libros y más de 50 obras científicas. Y se puede mencionar, pues, bueno, muchas de ellas han sido ganas lunadas, con premios nacionales a la geografía, por ejemplo, a la gastronomía, y la Gran Cruz de la Horta de Alfonso X el Sabio, quien ha estado unidos con la medalla de John Carter Brown y el premio al Mejor Libro del 2007, Conquistadores del Horizonte, un trabajo realizado de apoyo con la Fundación Rafael Pino, que, si no me equivoco, es la misma fundación que les ha dado el apoyo para esta investigación de la infraestructura de la dinamorraquía española. También en Inglaterra obtuvo la medalla Kerr del National Maritime Museum, disculpen, y la medalla trescentaria de la Sociedad de Anticuarios. Y es doctor honoris causa de la ansiedad de los Andes en Bogotá. Espero que no se me haya quedado nada por fuera, que tienen tantos meditos que, bueno, es difícil poder los mencionar todos, ¿no? Bueno, y bueno, hoy ellos nos van a hablar sobre Panamá y la infraestructura de la monarquía española. Y solamente un poco antes de comenzar, quisiera decirle al público que, por favor, hagan sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del chat del Zoom. Y si pueden esperar al final de la charla, sería mejor para tenerlas un poquito más organizadas. Y, bueno, sin hacer este prólogo mucho más largo, les doy la palabra al Jesús Felipe. Bueno, muchísimas gracias, Rolando. E inmensas gracias por la invitación. Es una gran ilusión poder volver a Panamá, aunque sea solo de manera virtual. Y a los dos, a Manolo y a mí, nos supone un gran honor y un enorme placer. Y queremos agradecer, por supuesto, a José Rolando, a Rito Terro, a todo el equipo técnico y todos los del museo que han trabajado tanto para realizar este evento. A pesar de lo contentos que estamos por estar con ustedes, sentimos hasta cierto punto nuestra propia osadía y, por tanto, la vergüenza de intentar comentar la historia de Panamá, e incluso el del canal ante un público que la conoce mucho mejor que nosotros. Nuestro pretexto es que estamos trabajando, Manolo y yo, en un libro, ya casi por terminar, que trata de lo que llamamos la infraestructura de la monarquía global hispana. Un tema en que Panamá, por supuesto, por ser nexo y barrera, juega un papel primordial en las comunicaciones interamericanas e interoceánicas. Ese proyecto nació en parte de la contemplación de un problema intelectual y en parte de una oportunidad práctica y concreta. El problema es el de cómo funcionaban los imperios preindustriales, carentes de recursos, de tecnología, de mano de obra para exigir la obediencia de sus pueblos súbditos. Y el caso español, el perro español, era el caso esterno, por ser un gigante inmenso, con todas las desventajas de un gigante, mal coordenado, patoso, torpe, desbañado, con un sistema inadecuado de control nervioso, a pesar de lo cual ese imperio logró reunir durante tres siglos a más culturas y más entornos físicos con una extensión superior que cualquier otro imperio. La oportunidad de contribuir a la solución de este problema surgió hace pocos años cuando la Fundación Rafael del Pino en España quiso encontrar un proyecto para conmemorar a ese gran ingeniero que fue su fundador. Don Rafael del Pino tenía dos pasiones intelectuales entrañables, las historias de la epopea nacional española y la de su propia disciplina, la ingeniería. A Manolo y a mí se nos ocurrió la idea de que el imperio español fue en cierto sentido obra de ingenieros más que de los conquistadores, misioneros, burócratas y colaboradores indígenas que suelen dominar la historiografía. Y que fue hasta cierto punto la enorme inversión española en las obras públicas la que garantizó la lealtad de las comunidades que aprovecharon. Ya que estamos, aunque solo de manera remota, en el museo del canal, lo que hoy planteamos es leerles versiones cortas de dos apartados del libro con un enfoque en lo que se puede calificar de la prehistoria del canal Yo empezaré con la prehistoria de la prehistoria. Un vistazo sobre las comunicaciones ribereñas y por canales en la época colonial en toda la América española. O sea, el fondo histórico, práctico, técnico e intelectual del canal de Panamá. Luego Manolo se ocupará de los proyectos de construcción de un canal por el Istmo durante la colonia. Empezamos acompañando una canoa. Una canoa que llevaba a bordo no solo el gran científico ilustrado Alejandro de Humboldt y sus acompañantes humanos, sino también un perro, siete loros, dos quincajús, un pájaro momótico, dos aves cuanes y ocho monos colocados en una cesta. O en el caso de los más pequeños, se les dejaba corretear y aposentarse traviesos en los pliegues del ámbito del capellán franciscano de la expedición para gran hilaridad de la tripulación. Humboldt aceptó encantado luego la oportunidad de adquirir un guacamayo amarrado que no paraba de protestar, así como un tucán travieso que encontraba placer en acosar a los monos. Estamos a mediados no solo de un caos zoológico, sino también del mes de mayo de 1800, cuando Humboldt partió a explorar el Casiquiare, canal natural que conecta el Orinoco con el Amazonas a través del Río Negro. El Casiquiare había sido una gran vía de acceso para los habitantes de las cuencas fluviales vecinas durante siglos, pero para Humboldt esa extravagancia de la naturaleza, el mayor canal natural del mundo, no era fácil de navegar. Atravesaba raudales y rocas superficiales entre orillas empinadas tan cargadas de vegetación que durante los primeros días los exploradores no encontraron donde desembarcar. Los mosquitos eran tan desfiamados que era imposible dormir a bordo. La canoa podía trasnoaportar poca comida y los tripulantes no tenían manera de mantener el suministro. Los viajeros habían logrado acostumbrarse a los aullidos nocturnos de los jaguares, pero un día descubrieron que su perro, que había aludido a todos los peligros e incluso se había atrevido a nadar entre caimanes, había desaparecido. No ocupo duda alguna sobre su destino. Y les puedo enseñar si logro encontrar la tecla de compartir pantalla. Sí. Podemos fijarnos aquí en el mapa que hizo Humboldt en este mismo viaje. del mapa de la región con el canal de Casiquiare uniendo a esos dos sistemas fluviales. Esa expedición de Humboldt ilustra una paradoja. Aunque las Américas están bien provistas de canales naturales navigables, el Imperio Español padeció una deficiencia grave de comunicación ribereña. La mayor parte de los ríos que habían facilitado el comercio indígena a larga distancia eran inaccesibles o inutilizables la mayor parte del tiempo. El Mississippi resulta excepcional para la navegación, pero estuvo en manos españolas poco tiempo. El Missouri, aunque era considerado una entrada privilegiada hacia el noroeste remoto, no era utilizable. Cuando Juan Eichmann se empezó a navegarlo en 1796, le llevó cerca de 100 días regresar, y eso con la corriente a favor, desde el país de los mandanes hacia San Luis. El río Grande apenas parece haberse utilizado para el comercio antes del siglo XIX. Las otras grandes arterias en la mitad norte del hemisferio, el Mackenzie, el St. Lawrence, el Ojillo, los grandes lagos, estaban total o parcialmente por fuera de las fronteras españolas. En la mitad sur, la plata extraída en Potosí nunca tuvo una conexión permanente con Buenos Aires. El río Pilcomayo era demasiado inestable, los nativos del Chaco demasiado indomables. Cuando España y Portugal fijaron las fronteras de Brasil, el sistema fluvial platense requirió una profunda obra cartográfica, pues algunos cursos fluviales fueron ubicados en sitios incorrectos y otros ni siquiera existían. El sistema formado por el Amazonas y el Orinoco parecía servir de poco, como observó Miguel de Ocho Gavia, el colón de la purre, cuando conquistó en 1647 su último tributario andino, y celebró la hazaña con un verso tan defectuoso como el ha sido. Vive en sí y vuelvo muy glorioso de haber visto a Orinoco surcado. A Dios dedico mi cuento maravilloso. A ustedes, mis lectores, lo contratado. La inversión en la mejora de la navegación fluvial, por supuesto, fue por tanto contenida. Con frecuencia consistió en la construcción de embarcaderos o en el dragado de orillas para facilitar la arribada de embarcaciones. Fue deseable, en teoría, entonces, aunque difícil, la construcción de canales que remediaran los defectos de la neutraleza. En Europa del siglo XVIII fue la edad de oro de la construcción de canales. Pedro el Grande lanzó un plan para unir el Caspio y el Mar Negro. Luis XIV patrocinó el Canal de Ubií y pretendió unir Atlántico y Mediterráneo. En 1750 comenzaron las obras del Canal de Casilla. Federico el Grande de Crucia impulsó la vinculación del Elba con el Abel. La historia de la Revolución Industrial Británica suele comenzar con el relato de la construcción de la formidable red de canales del siglo XVIII que recedió a los ferrocarriles. Los ecos de semejantes iniciativas en las Américas incluyeron un canal largo y completo, el Canal del Dicke, surgido entre la trinchera navegable de Río Madalena y el puerto de Cartagena. Y tal vez lo más curioso es que ahora se está renovando este canal. Ahora es el objeto de todo un programa de restauración, no en plan anticuario ni histórico, sino por su utilidad en la actualidad. Y, ah, perdón, perdón, es que creo que les mostré esta imagen sin haber renovelado el compartimiento de pantalla. Perdón, a ver si... Perdón, esta era la imagen que quise enseñarles. Este es el mapa de esta mejor, esta renovelación. Y, ¿cómo se ve? También, ah, perdón, estábamos comentando, don Rolando, Manolo y yo, antes lo bobo que somos todos con la tecnología, pero... Y me parece que ya ahora he perdido la imagen. Pero, en fin, fue así. Y ahora se está poniendo todo ese antiguo canal del DIC nuevo como si... En plan realmente de emplearlo diariamente como una fuente útil para la economía en la actualidad. Bueno, termino de compartir la pantalla así. En efecto, la difícil comunicación entre Cartagena y el interior obligaba a buscar alternativas. Resultaba obvio que el desconcertante Orinoco no servía como salida fácil de las gobernaciones andinas hacia el océano. Era necesario encontrar una manera de utilizar el Magdalena de modo integrado. En 1647 tomó posesión del gobierno de Cartagena, un personaje deseoso de rápida y triunfal carrera en inglés, el madrileño Pedro Zapata de Mendoza. Interino en el cargo, no tenía tiempo que perder, de modo que su férrea voluntad logró en menos de seis meses que un proyecto latente, un medio siglo, fuera llevado a cabo. Según señaló en una carta, era preciso excavar terreno muy a propósito, cito textualmente, unos 14.400 metros cúbicos antes de las lluvias invernales. La ciudad tuvo que adelantar un préstamo de 10.000 pesos, los hacendados locales fueron obligados a ceder a sus peones bajo amenaza de fuertes multas. Se reunieron casi 2.000 hombres entre peones restantes y oficiales, además de 500 presos y piratas cautivos. Los capellanes y un hospital de campo atendieron la salud temporal y espiritual de los trabajadores con un manifiesto éxito, si hemos de creer al gobernador quien informó que sólo fallecieron dos de ellos. Los trabajos comenzaron el 7 de marzo de 1650 y finalizaron el 20 de agosto. Según indicó el escribano del Cabildo y cito textualmente, entre las 4 y 5 de la tarde al parecer, según al sol, vi que la gente rompieron la tierra que estaba en la boca del dicho dije y sobre la orilla del río grande de la Magdalena y habiéndolo hecho, entró gran golpe de agua y corrió con gran violencia. El costo fue unos 50.000 pesos. ¡Tan corto precio que disminuye la grandeza de la obra! exclamó Zapata con gran dilucuencia. ¡Celebrada entre todos por hecho de romanos! El canal empezó a ser utilizado por pequeñas embarcaciones que empleaban tres o cuatro días en Cotarro, cargadas en el viaje hacia el interior de Bienes de España y en el retorno de harina, azúcar, oro. El costo comparado respecto a la ruta mixta anterior con canoas y recuas de mulas se abarató en un 50%. A pesar de ello, el mantenimiento fue nulo. Es posible que fueran dueños de recuas de mulas perjudicados por la construcción del canal quienes suplantando la identidad de los franciscanos enviaron al Consejo de Indias unas cartas en las cuales además de acusar a Zapata de ladrón pendenciero y burlador de mujeres se puso en entredicho la utilidad y seguridad del canal. Hacia fines del 17 sólo quedaba abierto medio dique. El tramo occidental estaba abierto de manera permanente pero oriental estaba practicable unos tres meses al año cuando lo inundaba el Madalena. Arrieros y mercaderes interesados en mantener en Cartagena precios altos le habían vertido hierbas y árboles para impedir el paso según me informó en 1724 Francisco Cornejo como mandante de los galeones de tierra firme. aquello no podía continuar así Cornejo giró una visita al canal acompañado del ingeniero jefe de la plaza Juan de Herrera Sotomayor que imaginó un canal con inclusas a la holandesa cito puede ser sin la magnificencia de los de Holanda pero tiene la misma figura y operaciones y causa los mismos efectos en 1726 después de cinco meses de trabajos se logró la reapertura el efecto sobre el comercio cartagenero fue fulminante el precio de algunas mercancías bajó hasta un 30% aunque se realizaban periódicos mantenimientos la historia volvió a repetirse en 1797 uno de los miembros más importantes del consulado de Cartagena el comerciante criollo José Ignacio de Pombo trazó un jugador lamentable cito lejos de parecer una apreciable obra de arte sobre cuya conservación debe revelar la industria y cuidado del hombre parece más bien una obra informe de la naturaleza o abandonada llenas de maleza y monte sus márgenes con mil estorbos y tropiezos en su cauce sucias y con grandes yerbales sus lagunas descuidadas y perdidas la mejor parte de sus aguas y reducida su navegación a sólo una cuarta parte del año lo más principal e interesante del canal es el estado lastimoso que tiene Pombo se movió de prisa el cabildo cartagenero cedió el canal a la real hacienda en agosto de 1791 en octubre de aquel año el virrey comisionó al ingeniero director de cartagena antonio de arroébalo que preparara un proyecto que lo dejara abierto de modo permanente y ahora si consigo hacerlo puedo enseñarles esta imagen que es uno de los dibujos realizados por antonio de arroébalo concretamente en 1794 y como puede ver su designación del canal es clave idéntica con la que acabamos de ver en el plan del proyecto de restauración y reapertura del canal en el día de hoy y bueno a mediados de 1794 Arrébalo pudo entregar al albirré el plan más completo de restauración del canal que se había preparado nunca con un nuevo acceso a través de una inclusa reforzada con lajas de piedra y fortificada de modo que el agua no excavara el fondo la altura de la boca del canal quedaría cinco pies bajo el nivel de la mayor bajante del río Madalena así que el cauce siempre tendría agua las obras se pusieron en marcha pocos meses antes de la ocupación de España por Napoleón y la larga agonía final de la monarquía global lo que nos lleva al proyecto más relevante en el día de hoy les felicito a todos el día de independencia que supongo que no era precisamente del Panamá sino de la Gran Colombia en fin felicidades a las formas y pasó la palabra a Manolo para que nos describa el proceso de la planificación del canal antes de la caída de la monarquía bueno pues muchísimas gracias querido Felipe yo solo añadiría la amabilísima presentación y en fin el poder hablar después de Felipe Fernández Armesto maestro y amigo desde los tiempos de Oxford precisamente pues me llena de emoción yo solo querría añadir inicialmente un par de cosas dentro de mis escasos méritos hay uno que Rolando no indicó y es que tengo el enorme honor de tener el título de visitante ilustre de Panamá gracias a una larga y fecundísima amistad con Alfredo Castillero y algunas otras personas o sea que me llena de alegría así que nominalmente cuando tengo la fortuna de visitar Panamá bueno pues tengo esa siempre me acuerdo de ese hecho absolutamente inmerecido y yo también tengo que decir otra cosa antes de comenzar con algunas notas de nuestro libro de investigación yo tenía la esperanza de que Felipe no repitiera hoy y yo sé de su cariño enorme por Panamá los horribles versos de Ocha Gavia no te has podido contener Felipe a que sea todo nos has contado los versos espantosos de la pure que yo creo que deben estar en una antología de los malos versos mundiales sin la menor duda bueno desde luego como decía Cervantes nada menos el don que no quiso darme el cielo dice él en algún lugar bueno pues precisamente hablando de dones que no quiere darnos el cielo me corresponde ahora la enorme la difícil tarea después de lo mencionado por Felipe de señalar que el dique se hizo el canal del dique se hizo y el canal de Panamá siempre se pensó y siempre se planeó y fue un problema cuya escala irresoluble difícil complejísima nunca dejó de estar en la mesa de escritorio de los grandes ministros de indias y de quienes tenían una percepción global de lo que era y fue un imperio global como el imperio español más allá por supuesto de sus brillantes líneas iniciales sobre este gran problema de la historia global de los imperios se explica muy bien y muchas veces cómo comienzan claro los que los comienzan quieren ser recompensados por ello y conocidos la ética del imperio y desde luego quienes los terminan que normalmente son los imperialistas quienes los destruyen también construyen un relato posterior a partir del final del imperio pero pocas veces explica por qué duran y desde luego las obras públicas la infraestructura de imperio y bueno pues los argumentos vinculados con la infraestructura de la monarquía global española hispana yo creo que giran el día de hoy alrededor de esta cuestión y en ese sentido las ideas que querría compartir con ustedes de una manera insisto rápida y ligera no solamente es el día de la independencia de panamá que recordamos con cariño felipe sino que también es un sábado por la tarde y un sábado por la mañana y tenemos que tener un poco de compasión de las personas que nos acompañan es importante recordar aquí que las primeras noticias de una posible ruta alrededor del canal de panamá y del ismo de panamá datan ya de los reinados de carlos quinto y de felipe segundo yo vendría a atreverme a decir esta tarde con un poco de exceso por mi parte pero no lejos de una verdad histórica que en realidad el problema de panamá es el problema del imperio desde el principio la medida en la que no existe ningún proyecto imperial español en 1292 ni 1500 y seguramente hay muchas cosas distintas ahí en esas primeras décadas del siglo XVI lo que si hay es una centralidad de los nodos de comunicaciones globales que van a explicar la trayectoria imperial de carlos quinto y felipe segundo y por supuesto eso nos lleva a una centralidad del entorno geográfico humano tecnológico ecológico panameño desde muy pronto y por supuesto ese fantástico rey papelero que fue felipe segundo que encargaba informes por todas partes y a todas horas leíamos hace muy poco en una biografía de felipe segundo que hubo un día que debió ser un récord mundial del rey burrócrata felipe queridos amigos de panamá él resolvió 400 expedientes cartas y documentos en un solo día no debió comer y no debió respirar han descubierto hace poco una nota que se queja de los malos horarios que tiene por tener que trabajar tanto y indica que no ha tenido tiempo ni de cenar bueno pues yo creo que parte de sus desvelos y sus preocupaciones desde luego era la centralidad de las comunicaciones de manera muy clara y en ese sentido hay una cuestión vinculada con la percepción geográfica de la conexión de los continentes antes aislados antes de 1492 hay incluso personajes bizarros curiosos llamativos de esos que nos gusta tanto buscar hoy en la historia global un conquistador metido a gerente que es como lo hemos denominado el libro Felipe yo creo que es una expresión tuya original y fantástica un conquistador metido a gerente nos han contado que son mundos incompatibles que son mundos absolutamente innecesariamente compatibles Gaspar de Espinosa él insiste sobre 1534 en adelante que debe ser posible construir un canal en algún lugar del mismo centroamericano la obra resultaría tan accesible o al menos tan tentadora para adveneizos y piratas como para los navíos españoles y aquí hay una tensión que yo creo que hemos compartido en la aproximación a la infraestructura de imperio y ese bueno pues el temor a las condiciones de la seguridad porque hacer una obra implica conectar comunidades atraer a los enemigos bueno poner el pastel la expresión infantil si me permite poner el pastel en la puerta del colegio ¿no Felipe? y en ese sentido bueno pues eso es algo que desde comienzos del siglo XVI está muy claro para quienes están pensando en una infraestructura de imperio que conecte el Atlántico con el Pacífico no hay que hacer el puerto demasiado grande hablo del puerto de Panamá en una de sus múltiples entornos geográficos y ecológicos porque cuanto más grande sea el puerto más ambición va a despertar en los enemigos y también cuanto más grande sea el puerto más difícil resultará de defender en todo caso hay que señalar aquí que el siglo XVIII es el siglo de la ingeniería militar el siglo de los cuerpos armados el siglo de los marinos científicos y como bien has mencionado con la también maravillosa cita sobre los papagayos humbo la canoa y bueno pues todas estas cosas fascinantes que has contado y los monos que se pelean con los papagayos en la canoa eso debe ser una experiencia sobrecogedora no puedo imaginar aquello en ese siglo al comienzo bueno recordemos que hay muchos problemas científicos determinados pero uno de ellos es nada menos que el de la figura de la tierra si la tierra está achatada por los polos o no y la gran polémica entre un paradigma newtoniano inglés sobre la forma de la tierra que es el que acaba venciendo por el razonamiento empírico o si la tierra no está achatada por los polos una especie de partido de fútbol científico entre la España y la Francia la Gran Bretaña Inglaterra y la Francia de comienzos del siglo XVIII bueno pues eso implica que por allí por el ismo panameño entre otras cosas Charles de la Condamine y sus compañeros lo atraviesan camino de Quito para medir la circunferencia de la tierra y por supuesto cumplen con el papel de la observación de la naturaleza americana fascinante fantástica al mismo tiempo llena de posibilidades y llena de pánico produce un enorme temor ¿no? comentabas antes Felipe esa definición fantástica de la tarea del ingeniero remediar con el arte los defectos de la naturaleza bueno aquí la naturaleza es muy defectuosa ¿no? hay muchas naturalezas muy defectuosas no hay ninguna idea de perfectibilidad de la naturaleza la naturaleza es enemiga en ese sentido y obviamente aquí hay una percepción de la enormidad del reto científico técnico y de talento y recursos humanos que hay ahí delante pese a lo cual en 1744 hay un informe sobre la iniciativa un poco para responder a su vez a la curiosidad de la contaminin y compañía que señala que la diferencia en el nivel del mar entre ambos océanos y el terreno tortuoso que existía entre ellos lo hace muy difícil y señalan y es literal la frase un canal sería de arriesgada salida e imposible entrada o sea que dejó las cosas listas para que no hubiera posibilidades los sueños canaleros la expresión que yo creo que es fascinante que por supuesto Felipe ahí tuviste un acierto retórico completo los sueños canaleros se trasladaron al norte hacia México porque solemos pensar siempre bueno en la zona de la actual costa colombiana por supuesto Nicaragua pero también en México hubo momentos fascinantes en esa idea del gobernante hidráulico en algún lugar de la historia global hablábamos de las civilizaciones hidráulicas que básicamente son mentalidades que no tienen medida respecto a las posibilidades que tiene un buen manejo del agua en la transformación social y política en 1774 el rey Bucarelli que llegó a España a Nueva España a México para un huracán reformista considera que lo que él tiene que hacer es conectar el Atlántico y el Pacífico nada menos pero observemos no estamos en Lismo estamos en el centro de México en la ruta de conexión del camino de Acapulco hacia China Filipinas y Asia y el camino de Veracruz que va a llevar hacia Europa bueno esto no hay nada que un buen gobernante hidráulico no pueda resolver con poco más o menos que un shasquear los dedos y poco más bueno él señala que lo que hay que hacer es conectar los océanos y que el proyecto no es una imposibilidad pero los costes son muy altos y la utilidad debe ser estudiada encuentran un lugar el área terrestre de Santo Domingo Tehuantepec donde va a correr en el futuro un ferroperial transísmico que bueno pues parece un lugar adecuado pero finalmente los técnicos indican que aquello está demasiado está demasiado largo es demasiado territorio y obviamente hay lugares en la América Central y en primer lugar Panamá infinitamente más adecuados para una obra de este tipo hay que decir también que la independencia de Estados Unidos 1776 moviliza has mencionado antes Felipe el río Mississippi como un gran problema político de comunicaciones y de fronteras en el imperio español en esa etapa pero por supuesto esto suscita como ocurrido en el siglo XX con Estados Unidos obviamente con otros países por supuesto americanos y europeos la necesidad de la conexión entre los océanos que podría ocurrir si Gran Bretaña o Francia intervinieran en América Central en el imperio español y se apoderaran de alguna de estas rutas de comunicación fundamentales eso nos lleva a otro escenario es el de otros lugares por ejemplo en 1778 observemos la simultaneidad con la guerra entre Gran Bretaña y Francia y España que llamamos guerra de independencia de Estados Unidos por llamarla de alguna manera a fin de cuentas son guerras imperiales sin la menor duda bueno pues en Costa Rica en la actual Costa Rica el gobernante José de Inza Urrandiaga inspecciona el terreno de Cartagua a Costa Rica hacia el sur hacia el norte trabajan también con la vía del lago de Nicaragua como alternativa y bueno pues define que hay otros escenarios posibles en 1781 el capitán general de Guatemala el gran Matías de Galvez hermano de José de Galvez el gran reformador promotor de obras públicas en México pone en marcha otro estudio de las posibilidades de la conexión entre los océanos hay agrimensores ingenieros militares personal técnico que realiza diferentes elabora diferentes proyectos el canal tendría que sobrepasar los 39 metros que sobrepasan que separan el lago de Nicaragua y el Atlántico más 132 metros adicionales de ascenso a la cota potencial más alta de la ruta y luego ajustar el descenso y en ese sentido Felipe yo creo que es importante compartir con quienes nos escuchan con paciencia que estamos hablando de tecnologías preindustriales todo esto se hace a base de ganado de ingenios mecánicos muchos de ellos basados en la tecnología que procede del mundo mediterráneo y de Roma fundamentalmente y es tecnología preindustrial y sin embargo como en el caso del canal del Diqué ellos son capaces de definir esquemas de solución de los problemas geográficos que aporta una obra como el canal de Ismico y el canal de Panamá en última instancia que bueno pues se las arreglan para que puedan ser solucionables en 1785 un antiguo ingeniero militar francés Nicolás de Fe trató una conferencia en la Academia de Ciencias de las perspectivas de un canal interoceánico en la zona de Panamá y lo que hace es ponerse en contacto con la embajada de España en París con el conde de Aranda al que se las arregla para convencer de que aquello puede ser perfectamente realizable es como bien has mencionado Felipe una era de la edad de oro de la percepción de los canales que luego va a ser sustituida por los ferrocarriles hay que decirlo no podríamos pensar los unos sin los otros pero hay ya proyectos en los canales de Suez y en Panamá por supuesto y de hecho el conde de Aranda decide darle el apoyo con Bautista Muñoz que es uno de los grandes consultores políticos y técnicos españoles en ese momento 1780 y que opina de casi cualquier cosa bueno pues señala que tener un canal en Panamá justificaría la inversión realizada y excitaría dice él entre comillas la emulación y envidia de todas las potencias si hiciéramos un canal en Panamá desde luego sería un éxito en la imagen de España la imagen del imperio español sería un éxito de relaciones públicas por decirlo con lenguaje de nuestro tiempo bueno Defend se basa por supuesto en todas las fuentes disponibles que cuentan una cantidad de disparates enormes y algunas cosas que son verdaderas pero tiene un enorme problema él no ha estado en Panamá y no conoce el terreno señala Muñoz y es una vieja idea del siglo XVI un canal exitoso se convertiría en objeto de deseo de las potencias rivales es el momento también en que una de las colas de los escenarios de la guerra independencia de Estados Unidos tiene que ver con la ambición británica sobre la mosquitia sobre la zona de la costa atlántica de Nicaragua y señala nada menos que Horacio Nelson que el ismo sería el Gibraltar de la América Española y que en ese sentido cortaremos la América Española en dos se atreve a decir Nelson con bueno pues una prepotencia que hablando desde el siglo XVIII español sólo podría tener un británico una prepotencia mental de este tipo cortaremos en dos la geografía bueno muy poco después en 1787 Thomas Jefferson que representa a Estados Unidos en la corte francesa indica y ahí viene bueno pues este espíritu proyectista e ingenieril del siglo XVIII que el canal por supuesto es algo perfectamente predecible en ese entorno de pensadores que por un lado plantean problemas de posible solución pero que también cuentan una cantidad de cosas completamente los sueños ¿no? otra palabra del siglo XVIII cosas irrealizables bueno pues por ejemplo Francisco de Miranda el precursor de las independencias hispanamericanas político militar espía comerciante bueno pongan ustedes el título que quieran en la tarjeta plantea porque seguramente ha oído el rumrum ¿no? la rumorología de Jefferson el círculo de Jefferson que ese canal sería un gran avance en el comercio de Europa y del mundo los políticos españoles de la época en España y en América se disgustan con la idea porque creen que hay un riesgo real no es ninguna broma ningún delirio de Miranda en este caso y por supuesto hay que intentar cerrar la puerta a fin de que los admiradores de fuera y cito literalmente no consigan nada una frase que utiliza también un embajador español en París el conde de Fernández Núñez otro otro personaje político típico del momento muy importante es el conde de Florida Blanca que fue ministro de estado presidente de la junta de estado y uno de los tres o cuatro hombres más poderosos de la España de finales del siglo XVIII hay un autor que es Joaquín Antonio Escartí que se acerca a Florida Blanca con una propuesta que apela a las clásicas ideas de progreso para Escartí la construcción de canales es mucho más que un balance de ganancias o pérdidas es una fuente de majestad pero esto es una frase que tenemos que rescatar en esta conversación es una fuente de majestad los españoles deben perfeccionar la gloria del imperio heredado de sus ancestros dice Escartí y por eso hay que hacer el canal de Panamá por supuesto él tiene razón el ingeniero sirve al imperio al igual que el avance económico y la formación de capital humano lo que pasa es que claro nos tienen que salir los números nos tiene que dar la hoja Excel diríamos nosotros los números tienen que coincidir y este inestimable avance de proyectos del poder de la monarquía que sería un imán para el comercio tiene que atraer dice él el tráfico de China de Japón o incluso de la India de modo que haya una centralidad del comercio global de eso es de lo que estamos hablando que pase tal y como es concebido por un futuro canal de Panamá hay que decir también y aquí casi termino que los proyectistas gente que proponía las cosas más irrisorias desde cambiar el modelo de los ataúdes para que los cementerios en las ciudades fueran mejores y más baratos hasta por supuesto un canal de Panamá y eso lo hacían en dos tardes consecutivas sin ningún temor y cumpliendo un mandato de conversación con el poder con el monarca y imaginan estas utopías ultramarinas a veces unas lentes de color de rosa escartín de nuevo señaló que la región del lago de Nicaragua era salado productiva que no había pantanos que no había mosquitos esos mosquitos de los que se hablaba antes Felipe bueno él está pensando me imagino en un lugar delicioso del sur de Andalucía que seguramente era donde escribía estos textos otro proyecto en 1790 es aportado por un grupo de inversor franco español liderado por Martín de la Bastid con algunos puntos en contacto con el de escartín y bueno hay que decir que autoestima a esta gente no le faltaba Felipe como has mencionado antes lo que han hecho los anteriores está lleno de errores lo que quieren es que los ministros les compren la idea evidentemente y hablan de la grandeza e importancia del proyecto y se atreven a decir con este despartajo que ha sido insuficientemente apreciado por sus antecesores dicen ellos que no se habían detenido a pensar lo suficiente sobre la manera de adelantar los trabajos de modo que tuvieran un final rápido y exitoso o a elegir el mejor emplazamiento por un empeño tan considerable quienes me han precedido se han equivocado su ruta preferida faciliterial comercio existente con el cabo de una esperanza comercio de china indios occidentales ismo centroamericano y panamá de nuevo en el centro del esquema y como tú has empezado con humboldt y su canoa y sus canarios y sus monos yo voy a acabar también con humboldt Felipe si me permites porque hay que decir que en 1811 humboldt que ha detectado insitu no como quienes hablan de oídas la cuestión anuncia su propia opinión sobre el asunto del canal si bien se inclina por la ruta al lago de nicaragua la confianza que expresa dista de ser entusiasta y hace un análisis instrumental en todo caso la intervención de humboldt llega tarde los movimientos de independencia ya están desarrollándose y el canal interoceánico se convertiría en un proyecto imposible de ignorar aunque su realización todavía requeriría un siglo más muchísimas gracias muchas gracias a los dos por esta excelente presentación me ha encantado que hayan podido colocar la historia del canal de Panamá en un contexto global que usualmente pues tenemos una narrativa introspectiva cuando hablamos del canal aquí y ahora con estas comparaciones y todos estos planteamientos de proyectos en todas partes hasta en Europa de canales en Europa canales en América Latina nos da una perspectiva de todo lo que está pasando en este mundo de la historia de las ideas de la ciencia y que podemos hacer esas comparaciones y bueno me parece fascinante ahora también pienso que bueno quiero pasar a que el público haga preguntas y si que tenga preguntas pues puede escribir en la sección de preguntas y respuestas por ahora tengo a una señora que se llama Roselia González que tiene la mano levantada pero no no sé si preferiría escribir la pregunta y mientras tanto tengo a Yalira Caratacos que me da saludos y felicita a todos por la iniciativa Y bueno mientras esperamos más preguntas yo quisiera a mí me ha llamado mucho la atención de este proceso de creación del imperio de construcción de consolidación del imperio español a través de la infraestructura a través de la ciencia no tanto sea una nueva perspectiva para mí porque siempre hablamos de conquista de colonización de establecimiento de instituciones gubernamentales pero me llama la atención esto porque tiene que ver mucho con algunas cosas que yo hago que son de historia de la educación de historia del conocimiento y quería preguntarle si estos ingenieros especialmente españoles eran educados en diferentes escuelas o eran educados en un solo lugar para y por lo tanto esa educación en diferentes escuelas creaban estos debates científicos e influían por dónde se quería hacer el canal o cómo se querían hacer los canales Felipe ¿quieres hacer algún comentario? No, que contestes tú Manuel porque realmente tú escribiste este apartado del libro además la pregunta es muy compleja y la respuesta podía ser muy larga Bueno, entonces como Rolando nos hace una pregunta muy complicada casi que podríamos decir no tenemos ni idea de la pregunta que nos ha hecho y nos quedamos tranquilos Bueno, Rolando gracias por supuesto creo que lo que podríamos más bien es comentar de acuerdo por lo que hemos trabajado con Felipe realmente la primera idea es que la guerra es fundamental en la formación del ingeniero moderno esto no es una cosa que por supuesto tenga que sea ninguna novedad hay una tradición de ingenieros militares que vienen de las guerras de Italia desde la época de Carlos V y sobre todo Felipe II que bueno pues se entran en contacto a través de los escenarios de las guerras dinásticas de la monarquía española insisto sobre todo en el siglo XVI y que bueno pues son quienes van a encabezar las dinastías de los ingenieros que cruzan al Caribe a partir de 1560 y bueno las primeras generaciones de ingenieros militares españoles en América están ahí ¿no? Está la escasez de los ingenieros que hay algunos por ejemplo esto es una parte pues muy curiosa después de la investigación con Felipe Felipe II estaba tan desesperado y tan necesitado de tener ingenieros y de contar con ellos de defender el imperio que directamente amnistiaba casi cualquier delito o cualquier crimen que se hubiera cometido ¿no? Había una especie de atracador de bancos al que le perdonan todas las fechorías cometidas siempre y cuando se vaya a un lugar remoto a ayudar a construir fortificaciones ¿no? Aparte de los salarios y las canongías y la cantidad de Mercedes que se les otorgaba Esta escuela italiana es importante como uno de los vectores de definición de lo que Juan Manuel Zapatero llamó la escuela de fortificación hispanoamericana y creo que es un término muy interesante perfectamente asimilable a nuestro trabajo sobre la monarquía global hispana y quizá el segundo momento Rolando tiene que ver con la llamada escuela de fortificación de los Países Bajos acordémonos que hasta comienzos del siglo XVIII la presencia española de los Países Bajos españoles es permanente y bueno por supuesto la resistencia de ese enclave dinástico territorial español en esa área del mundo soy Bélgica y algunas zonas aledañas se mantiene porque hay ingenieros militares porque hay fortificación en alguna época en colaboración con los emergentes que son los ingenieros militares franceses y en otros casos contra ellos porque hay muchas guerras entre Francia y España el siglo XVIII Rolando es el siglo de la fundación del cuerpo de ingenieros militares en España 1711 la academia de ingenieros militares muy poco después y en ese sentido ahí ya tenemos una tradición que podríamos llamar endógena endógena dentro del cosmopolitismo enorme de un cuerpo científico técnico al servicio de la monarquía como es el de los ingenieros militares o el de los marinos que son el otro grupo científico profesional que queda muy definido y has comentado antes de las investigaciones estudias sobre educación esto ya estamos hablando de academias compendios cursos de estudios mayores que hoy llamaríamos de posgrado estudios reglados y un acceso a la profesión dentro de un entorno favorecido por bueno la pertenencia a un cuerpo que depende del estado que sirve al estado que no es ya una deriva podríamos decir patrimonial dentro de una monarquía autoritaria como correspondía a la etapa anterior y espero que esto haya respondido a algunas de las cosas que planteabas ayer Rolando Felipe no sé si quieres comentar algo más bueno no solo añadir un dato más claro que en lugares muy remotos y en tiempos muy primitivos de la historia de la monarquía española en el nuevo mundo no había ingenieros en el sentido de gente con profesión con formación profesional sino pues unos misioneros unos sacerdotes unos militares cuyos conocimientos realmente procedían de su formación humanística a base de las lecturas de Vitruvio y de Frontino y esos pues intentaban aplicar lo que habían sacado de sus lecturas en ese campo duro difícil de construir una frontera y realmente algunos de esos tipos eran pues heroicos en lo que podían lograr a pesar de realmente de trabajar a panteo sin realmente saber lo que estaban haciendo pero claro que este aspecto es muy al margen de la historia que la historia principal que es la que acaba de contar Osvaldo pero me parece que has hecho un comentario muy interesante imprescindible Felipe y te lo agradezco mucho estaba pensando en Fray Francisco de Tembleque mientras te escuchaba yo creo que ahí hay una simultaneidad de los procesos de invención técnica entre Europa y América y lo que podríamos llamar una cultura popular artesanal de la obra pública inicial la idea Rolando aquí la distinción entre teoría y práctica no existía se hace mientras se teoriza se teoriza mientras se hace lo otro es muy posterior al siglo XVIII realmente tendríamos que irnos y bueno pues ahí hay todavía obras realizadas por Francisco de Tembleque y los franciscanos en el Virreinato de la Nueva España que continúan ahí pero me parece muy interesante tu aproximación y el recuerdo con esta cuestión decisiva que continúa además durante el siglo XVIII es decir en el caso por ejemplo de la actual Colombia Nueva Granada sabemos muy bien que esta tradición de los religiosos que trabajaban en obras públicas es simultánea con los ingenieros militares y bueno al principio puede haber un cierto choque en algunas figuras pero finalmente acaban colaborando todos en determinadas horas en la actual Bogotá por ejemplo así que muy bueno el comentario Felipe muchísimas gracias gracias a los dos excelente respuesta me ha iluminado mucho también me hace también pensar en estas tradiciones que se preservan en América Latina de crear escuelas de ingenieros militares escuelas militares para ingenieros que se reproducen también en el siglo XIX pero bueno voy a continuar con las preguntas de la audiencia y bueno tengo a Hugo que pregunta a la espera de soluciones fluviales o de un canal ¿cómo se desarrollaban en la comunidad otros temas de infraestructura tales como caminos agua saneamiento ambiental? ¿repito la pregunta? mejor bueno perdón Rolando el audio mío se está desapareciendo estaba buscando a ver si encontraba la pregunta en la sección de preguntas escritas ¿de quién es esta pregunta? de Hugo Morgado ah Hugo Morgado ¿verdad? a la esfera de soluciones fluviales ¿cómo se desarrollaban otros temas de infraestructura? ah bueno pues sí efectivamente pues también no sé es difícil contestar en términos breves porque claro aquí tenemos realmente pues todo el contenido del libro y dedicamos capítulos enteros a cada uno de estos de estos temas por supuesto en términos de comunicaciones las comunicaciones fundamentales dentro de la América continental bajo la colonia eran terrestres seguían rutas indígenas a veces por necesidades específicas relacionadas con nuevas actividades económicas introducidas por los españoles hacía falta construir carreteras totalmente nuevas pero se aprovechaba más o menos en todos lugares de las redes existentes de comunicaciones entre pueblos indígenas y la gran aportación de la monarquía española era no sé pues integrar hasta cierto punto a todos esos sistemas antes desvinculados y convertirlos en un sistema efectivamente hemisférico lo que también en cierto sentido explica ese problema inicial con el cual empecé el problema de cómo es que se podía gestionar un imperio tan inmenso abordando a gentes de culturas tan distintas que o bien se habían odiado o no se habían conocido antes de la llegada de los españoles y claro que sistematizando en cierto sentido a la red existente de comunicaciones los españoles dieron lugar a que naciesen nuevas actividades económicas nuevas oportunidades comerciales que enriquecían a ciertas comunidades y ciertos élites ciertas élites indígenas indígenas y no sé a base de ese digamos aprovechamiento mutuo entre los españoles y sus súbditos indígenas se estableció ese imperio de colaboración que podía sostenerse de una manera que los otros imperios europeos en el nuevo mundo no podían lograr porque no sé estaban en otros entornos físicos tenían distintas relaciones con comunidades indígenas que no jugaron el mismo papel en la economía imperial pero en fin más o menos la respuesta a la pregunta es a base partiendo del sistema existente y sistematizándolo con 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 algunas nuevas algunas añadiciones a la red preexistente si quizás solo una pequeña idea que querría añadir a tu intervención fantástica es que yo creo que aquí la cuestión de la ciudad es muy importante la ciudad es el imperio español es un imperio de ciudades es una red urbana sobre un espacio global y en ese sentido la ciudad tiene una tiene tres elementos la ciudad es una comunidad política son unas instituciones y es una fábrica material son los ladrillos la ciudad y en ese sentido hay un imperativo de obra pública de ingeniería en la propia construcción de la ciudad como vector de la manera de entender la colonización global que va aparejada que lleva consigo el imperio español en ese sentido yo le contestaría a Hugo le añadiría lo que tú lo has dicho ya que me parece extraordinario bueno que todo lo que tiene que ver con la infraestructura no tiene usted más que repasar las ordenanzas de cualquier ciudad de India del siglo XVI y ya verá usted que menos los cables de internet porque no se habían inventado todavía está todo ahí ya ya está todo resumido como un mandato como una profecía verificada en la legislación de cómo debe ser una ciudad una ciudad utópica una ciudad perfecta una ciudad providencial la ciudad que no se puede hacer en Europa se quiere hacer y se hace en efecto en América la ciudad vitruviana la ciudad soñada y yo creo que esa sería una manera creo yo espero de completar la respuesta Rolando muchas muchas gracias también ahora continúa con una una pregunta de Gonzalo Pintero que más bien es un comentario gracias por la enriquecedora y perspectiva global que siempre aclara mucho sobre la ciencia y milicia esta iba mucho más allá de la ingeniería la formación de actos mandos militares incluía no solo temas estrictamente castrenses sino también de administración y gestión imperial un saludo a los dos maestros así que es un comentario añadiendo algo a lo pues yo lo que sobre todo querría es agradecer a mi querido amigo Gonzalo Quintero diplomático español importante historiador referencia para todos nosotros que este comentario pues nos ayuda mucho y desde luego señalar aquí que en la formación de ingenieros militares y además militares que él conoce muy bien como gran estudioso de los Galvez y de tantos otros que los temas de administración y gestión son fundamentales la mirada de escala yo creo que me parece muy interesante el poderlo ver igual que también veo que hay una pregunta de Gabriel Alou también un diplomático español que respetamos y queremos mucho y quizá puedes leer ahí rolando la pregunta o el comentario de Gabriel y no sé si Felipe tendrá algo que comentar muy bien la pregunta de Gabriel el logo las empresas españolas contribuyeron necesariamente en la inversión del canal del siglo XXI pero ¿pudo España participar en la construcción del canal del siglo XIX además de enviar mano de obra? muchas gracias por el interesante coloquio y quedo a la espera de la publicación de la obra o sea que está preguntando si España pudo participar en la construcción del canal del siglo XIX además de enviar mano de obra bueno y puedo decir sí Felipe adelante bueno es que no lo sé supongo que en plan de financiación había accionistas españoles pero no sé queda un poco fuera del ámbito de mi aportación del libro quizás Manolo sabe más del tema bueno yo desde luego creo que ahí Gabriel casi que nos plantea un posible horizonte de investigación ¿no? quiero aprovechar para contarles que tenemos la enorme suerte que un libro decisivo sobre la figura de Bernardo de Galvez que Gonzalo Quintero ha publicado está por salir también en español y podremos aprender muchísimo para poder responder sus difíciles preguntas después de leerle lo que sabemos de la implicación en este sentido de los proyectos de la ingeniería española del siglo XIX tiene que ver con que se asocian en los ámbitos cubano y filipino de manera muy obvia con los capitales franceses o con los capitales británicos y también con el propio desarrollo en ultramar de la presencia de los ingenieros de caminos españoles pero yo creo Rolando que ustedes nos muestran en el museo que sobre todo hay una presencia de mano de obra recuerdo perfectamente una foto muy conmovedora muy llamativa bueno un motivo también de reflexión y de orgullo esa foto de unos gallegos emigrados que quizá han venido de Cuba y que están trabajando en el canal de Panamá y bueno pues están ahí con la gente que viene de las Antillas aprovechando que también está entre nosotros Melba Lowe de Gudin Presidenta de la Sociedad Amigos del Museo Afroantillano de Panamá esto es una obra post-nacional mancomunada compleja que ata muchos hilos del mundo en un solo ovillo en un solo tejido y no quiero decir nada más Felipe no sé si quieres hacerle un comentario efectivamente no había pensado en eso efectivamente en términos de manos de obra bueno pues eso viene pues dentro de la de la pregunta pero supongo que también en el campo de financiación estoy seguro de que sí habían accionistas españoles pero por ahora no puedo pensar en ningún estudio concreto ni me acuerdo de dónde hubiese leído eso pero estoy seguro de que la respuesta es en principio que sí que no solo que se pudo sino que se realizó ciertas contribuciones financieras las relaciones políticas regionales españolas en el siglo XIX tardaron mucho en consolidarse Colombia es que yo recuerde si no el último de los últimos países de las repúblicas emancipadas con las cuales la monarquía española establece relaciones diplomáticas bueno de hecho hay antes una filial de la Real Academia Española de la lengua en la actual Colombia que relaciones diplomáticas lo cual ya es suficientemente significativo pero sin duda Gabriel nos estás planteando ahí un tema de futuras investigaciones tengo bueno como digo usted la profesora Melba les mando saludos y felicitaciones también uno de los asistentes está preguntando si la ingeniería tenía planificación o también tenía aspectos de arquitectura Felipe bueno pues sí la urbanización la planificación de las ciudades todos los temas del suministro de aguas del trazo del trazado de las calles todos esos aspectos del contenido arquitectónico de la ciudad estaban en manos de ingenieros o compartidos entre ingenieros y arquitectos incluso en algunos lugares no había arquitectos realmente los ingenieros hicieron todo y en otros lugares no había ni arquitectos ni ni ingenieros ni ingenieros y todo quedaba en manos de aficionados como esos sacerdotes y militares pero por supuesto que sí no se puede para mí distinguir hasta cierto punto distinguir entre ingeniería y arquitectura en el contexto de la urbanización pues carácter de sentido no sé si Manolo estará de acuerdo conmigo porque él es quien más ha trabajado en la historia urbana de 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 la América Española no sé ¿estás de acuerdo? Temía temía que dijeras que esa parte también la he escrito yo va a pensar este público que esto soy culpable de todos los disparates aquí Felipe bueno realmente lo has respondido muy bien quizá la única aportación es que realmente lo que podemos llamar con el libro de Antonio Bonet Correa fallecido hace poco tiempo gran maestro de estos trabajos en España y en el mundo hispanoamericano que la polémica de ingenieros y arquitectos se produce solamente bueno a partir del siglo XVIII y tiene que ver con el desarrollo de las corporaciones profesionales antes desde luego como ha mencionado Felipe no tiene ningún sentido y más bien actuamos en una en un entorno de presencia de técnicos renovados técnicos predecibles frente a corporaciones o ausencia de corporaciones de aficionados que a veces son lo único que hay yo creo yo creo que es que Felipe aquí pone el dedo en la llaga y en ese sentido bueno pues había que contar con quien podía participar en una obra y quien podía hacer una aportación y en ese sentido insisto esto no había una cuestión que viene de finales del XVIII o principios del siglo XIX bueno me quedan cinco preguntas voy a tratar de ver si se pueden contestar todas la primera es de un bueno una participante anónimo que dice que gracias por la presentación que si piensan que la propuesta de una ruta por el Istmo de Panamá que fue diseñada por la colonia española hubiese podido tomar parte o poder realizar de una forma en otra ubicación en América Latina y si esto fue contemplado bueno yo ahí me remitiría ahí me remitiría Rolando a mi propia intervención si me permiten me disculpan en que comentamos varios escenarios posibles gracias después tengo a José que dice que muy buenos días a todos y a todas me disculparán pero no sé si me he perdido parte de la exposición y dice que si actualmente hay bases imperialistas de algún canal español que esté activo o en uso en la actualidad que pudiera ser comparado con la de la obra del canal de Panamá de todo bueno pues tampoco no sé si oí bien la pregunta es si queda algún canal de la época colonial comparable con el de Panamá la pregunta es si actualmente existe un canal español con bases imperialistas y que esté activo no bueno pues el canal del DIC en términos claro que hay pequeños canales por allí en puertos dedicados a pues no sé trabajos de astillería ese tipo de cosas pero en términos de canal canal pues no el DIC es el único que queda y bueno pues como dije en la presentación inicial ahora irónicamente y por casualidad justo en ese momento cuando estamos reunidos para comentar los orígenes del canal de Panamá se está restaurando ese mismo canal con motivos económicos de la actualidad no en plan de trabajo anticuerro dinero ni de restauración histórica pero en fin la respuesta es muy sencilla si hay un caso que es el canal del DIC muy bien me están llegando muchas muchas preguntas y lastimosamente creo que algunas no las vamos a poder contestar a tiempo pero bueno voy a continuar con las primeras que han llegado tengo una pregunta de Alberto Pérez Rueda sabemos que el interés de la monarquía hispánica por más disminuye con las reformas por pónicas se acaban las fuerzas de Portoelos se da más prioridad al río de la Plata ¿podríamos decir que estos cambios acaban con la posibilidad de mejoramiento sustanciales en la ruta de Parma durante la colonia? Bueno sí creo que más o menos tengo entendido la pregunta eso sería mucho decir creo que fundamentalmente pues uno de los motivos de la falta de atención al proyecto del canal de Panamá en el siglo XVIII fueron esas esas dudas estratégicas ese temor a las intervenciones por por los británicos o incluso los franceses que comentó Manolo eso fue más o menos el factor la influencia decisiva en esa falta de progreso así que tal vez sería al revés si los problemas de seguridad del Istmo se hubiesen podido solucionar entonces no hubiésemos visto ese traslado del enfoque español hacia la ruta platense diría yo de nuevo pues remito a Manolo por si acaso tiene alguna discrepancia no estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho estaba pensando en las expediciones al Dariel Arevalo participa de ellas en la década de 1780 o sea que creo que tu explicación es impecable Felipe que se note que nos hemos puesto de acuerdo antes en todo menos mal menos mal que aburrido yo creo que realmente el único modo de progresar es discutir bueno continúo con la pregunta de Juan Ángel López Díaz dice ¿cree usted que sin el Istmo panameño el Istmo y el binomio de puertos Panamá la Vieja Portobelo nombre de Dios hubiera sido imposible la presencia española en América por 300 años o sea que si no hubiese existido esta conexión entre puertos el de nombre de Dios y Portobelo y el de Panamá la Vieja no se hubiese podido consolidar el poder español en América Argentina por el tiempo que duró bueno supongo quien sabe que el gran problema de nosotros de los historiadores es lograr saber lo que realmente sí pasó sin preocuparnos del problema de lo que hubiese podido suceder si lo que sucedió no hubiese sucedido y así que realmente la respuesta honrada es que no lo sé pero supongo que ese imperio hubiese sido factible aún sin esa ruta a través a través del ritmo porque quedaban otras maneras de comunicar con las zonas occidentales de la monarquía y el clave realmente de la supervivencia del imperio no eran las comunicaciones porque en fin de cuentas las comunicaciones siempre seguían siendo malísimas y bueno pues se cuentan esos chistes desde Madrid se mandó tal decreto y llegó pues no sé varios cientos de días después en un lugar portado del Nuevo Mundo donde todos le hicieron el grande capto pero luego no existían nada para cumplir con la voluntad del rey pero lo que sí contó para hacer funcionar la monarquía eran las relaciones locales entre las autoridades españolas y las comunidades criollas e indígenas y realmente lo que más influyó en eso fue bueno pues varias cosas las culturas como concebían se concebían retíprocamente pervertiendo de sus propias culturas sus propios enfoques culturales y luego la infraestructura local que hacía que procuraba que lograba que algunas comunidades suficientes comunidades aprovecharan de la presencia de la monarquía española para seguir apoyándola y así que realmente pienso que siendo tan malas las comunicaciones aún si hubiesen sido peores el imperio hubiese seguido vigente tengo tres preguntitas más creo que son cortas y las voy a leer todas voy a leer todas las preguntas que quedan que son cortas para ver si podemos ya cerrar un poco y lastimosamente porque este debate da para mucho pero bueno la pregunta Melba dice cómo eran las relaciones humanas con las poblaciones negras o de color entre palentios moros de España en esa época fueron militares fueron artesanos bueno todos súbditos negros de la monarquía la pregunta se relaciona con ellos ¿verdad? sí bueno hacían de todo pensamos en bueno los 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 negros que funcionaban de especialistas en minería como pues altos mandos en las economías regionales militares por supuesto habían unidades de milicias compuestas de personas negras en la iglesia también habían personajes de enorme importancia que eran negros hermano y yo también colaboramos en otro proyecto que era la historia del mundo de la universidad de Oxford y en el capítulo escrito por Manolo viene pues una foto preciosa de San Martín Perres que tal vez es el más conocido de los religiosos negros que jugaban papeles importantes en en el nuevo mundo y claro que también hay que también hay que no hay que olvidar los esclavos que trabajaban en las minas y en las plantaciones fundamentalmente azucareras etcétera y como artesanos en las ciudades también muchísimos eran eran negros la definición de un negro es un poco difícil porque a veces era un poco como en el día de hoy que realmente confiamos en los ciudadanos cuando reunimos datos de este tipo confiamos en las identidades que se atribuyen los ciudadanos a sí mismos y era así en la monarquía española y es cierto que había bastante gente que se calificaba de blancos que también eran negros y a veces pues resulta difícil saber exactamente cuáles eran las funciones que descargaban pero la pregunta sencilla es todo hacían de todo y tenían posiciones de poder de enorme importancia y reconocimiento no hay más que verlo en la legislación pero bueno hay investigaciones recientes estaba pensando en un caso fascinante es el de los especuladores afrodescendientes del buenos aires al final de la etapa colonial eran los la inmobiliaria de buenos aires eran precisamente antiguos negros libres que habían hecho fortuna luego de conseguir su libertad y eran realmente negociantes de primerísima categoría esa es la historia que yo creo que merece la pena contar desde luego el imperio español nunca hubiera podido funcionar y perdurar Felipe sin precisamente tener esas estrategias de negociación integración lealtad negociada y eso es una historia que no coincide con los la mitología del nacionalismo decimonónico pero que es absolutamente fundamental sí de acuerdo claro conquistadores también habían conquistadores negros en el libro mío de los conquistadores escrito con mi alumno antiguo Mateo Resto dedicamos un capítulo a los conquistadores negros que eran muchos y de enorme importancia en introducir la monarquía a la cual luego contribuían más negros para que se siguiera vigente pero esa respuesta tuya de estaban en todas partes y hacían de todo me parece magnífica Felipe la comparto por completo es lo que nos muestra nuestra investigación Rolando creo que también se está refiriendo a los negros que vivían en España moros esclavos negros que estaban en España exactamente igual exactamente igual no había una diferenciación de estatus legal por estar aquí o allá y de hecho hubo épocas de administración compartida exactamente lo mismo la diferencia ahí tiene que ver con los orígenes étnicos a mí me hace recordar un artículo que salió recientemente por Chloe Arrington que habla de muchos negros que viven en España para poder conseguir contrataciones para poder venir a las Américas tenían que decir que eran descendientes de cristianos no de musulmanes para poder conseguir algún permiso pero me parece que puede ser como usted dice es difícil entender esto de las identidades y cómo lograron llegar a la calle y hacer todo como eso tengo dos preguntas conseguir una licencia para pasar a Indias era difícil porque se quería que pasara solamente cristianos de confianza construir esa utopía del nuevo mundo mentía todo el mundo que buscaba una licencia de pasajeros a Indias si me permites la apreciación comparativa Rolando Tengo dos preguntas más una es de José Luis Pérez dice ¿en qué grado afectó la constitución de Cádiz de 1812 en la infraestructura de Panamá? y muchas gracias por sus comentarios Bueno pues en ninguno creo desgraciadamente la constitución de Cádiz por muy buen documento que no tuvo gran resonancia en términos de infraestructuras pues yo no puedo pensar en ningún efecto concreto puedes tú Manuel bueno sabemos que habría que investigarlo eso es un tema de investigación pero en otros entornos de América Central y pienso por ejemplo en Comayagua en la actual Honduras hay vestigios monumentales y algunos restos de planificación urbana Felipe una plaza en la que hay una columna puesta entonces para celebrar la constitución de Cádiz hay algunas cosas de vestigios de la celebración de la constitución que es posible que se pueda encontrar algo por ahí pero claro esto tiene más que ver con la definición de un régimen político distinto que con la propia ahora infraestructura sí muy bien dicho y Nico también hay varias preguntas ahí tienes dos preguntas y las voy a decir las dos a la vez porque una es ¿por qué razón los caminos coloniales eran tan angostos? había tanto tráfico de personas y mercancías y después nos pregunta que qué libros recomiendan que se pueden comprar sobre estos temas bueno pues por falta de recursos estamos hablando de una monarquía inmensa a nivel mundial y claro que la distribución de tráfico era tanta que que en ningún lugar concreto menos las zonas metropolitanas México Lima Habana etcétera pues no había ese nivel de concentración de comercio que exigiera unas obras mejor acabadas pero realmente hay que comparar la infraestructura española o hispana en este aspecto con 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 la de otros imperios de la edad moderna y claro que 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 la comparación es realmente pues apabullante porque en 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 otros imperios no había nada hay que pensar en el ejemplo de la Luisiana francesa por ejemplo adquirida por la corona de España por lo menos la zona más occidental hacia el lado occidental de Mississippi en 1763 en ese momento pues no había nada San Luis era pues un aldeacita Nueva Nueva Orleans también pues unas unas pues cinco o seis manzanas de calles cuando en 1804 sólo como no sé 40 años después cuando España abandonó esa zona de América esos centros se habían convertido en ciudades y el nivel de comercio por el Mississippi se había aumentado cuatro veces así que por por poca cosa que pareciera la infraestructura colonial española era realmente mucho superior al de otro imperio sobre todo en las Américas y cuando a raíz de la independencia de los Estados Unidos bueno pues el mismo Humboldt hizo esa comparación y la dio pues muy a favor de de las zonas de ese asentamiento español que reconoció un personaje como Humboldt reconoció al mundo hispano de la América de aquel entonces como pues una una muestra de una civilización por el reconocible mientras que eso no podía aplicarse a la zona británica sí quizás ahí Rolando comentar que Gabriel nos informa que en la ciudad de San Agustín en Florida en Estados Unidos hay un monumento dedicado a la constitución de 1812 levantado por mandato de las autoridades españolas o sea que la constitución Felipe generó un ciclo conmemorativo y debe haber algunas columnas votivas y algunos monumentos por ahí en sitios yo creo que hay una vertiente de la obra pública que es la celebración cívica que seguramente tendríamos que dedicarle al menos un párrafo en el libro Gabriel nos causa aquí un enorme problema en fin pero bueno yo querría apenas apuntar una cosa Rolando rapidísimo sobre lo que Nico había señalado pensemos que estamos hablando de una infraestructura de caminos para ir a caballo para ir en mula para ir no estamos hablando de caminos desde el camino del carruaje el camino de la diligencia eso es un lujo eso es como comparar una trocha una senda con una autopista en nuestro lenguaje contemporáneo para que existiera Nico una infraestructura ancha en términos de construcción de la de la vía de la senda tenía que haber un tráfico que lo justificara y unas posibilidades técnicas que aunque se quisiera muchas veces estaban directamente era imposible construir los puentes el mantenimiento de la calzada las inundaciones las tormentas los huracanes en fin hay un capítulo que dedicamos en el libro precisamente a esta cuestión y esperamos haber sido convincentes ¿no Felipe? sobre lo difícil que es tener un camino y encima un camino ancho Nico por favor con tener uno estrecho por lo menos ya íbamos bien avisados y la providencia nos había ayudado como correspondía ¿no Felipe? bueno efectivamente tal vez los puentes tal vez serán la muestra más cumplida en este sentido de la infraestructura de caminos de ese periodo porque algunos de ellos realmente se construían por motivos de prestigio y se los se los hacía más ancho realmente de lo debido y con a veces con un nivel de construcción muy superior a lo que exigía la cantidad de tráfico Nico también la pregunta ¿qué libros recomiendan sobre este tema? pero antes de responder a esa pregunta voy a darle una oportunidad a una última más que dice dicen ustedes que aún si las comunicaciones del imperio hubiesen funcionado pero ¿cómo se podría si los equipos haber transportado la plata de Potosí a a América a Árica o por más está un poquito en realidad desde Árica a Panamá y sin el de León de Manila las mercancías de Asia ¿cómo hubiesen llegado a España? en suma si el mar hubiera sido posible el imperio español bueno estaba contestando a una pregunta relacionada específicamente con las comunicaciones por el Istmo entre Portobel y Panamá y lo que dije era que supongo que el imperio hubiese podido funcionar aún no disponiendo de esos lugares y los vínculos entre ellos en términos de la importancia de las comunicaciones en general por supuesto que hacía falta pues medios de transporte de productos económicos tan fundamentales como la plata etcétera pero tampoco realmente hay que exagerar la necesidad de las comunicaciones a través de los océanos porque en fin de cuentas ni dependía el nuevo mundo de importaciones españolas ni España de productos de la colonia incluso la plata como ya se sabe ya sabe todo el mundo que las bases fiscales de la monarquía española eran estaban en España y la aportación de la plata americana fue fundamental en el sentido de que aumentó el crédito de la monarquía pero eso tal vez se hubiese podido lograr sin exportar tanta plata mucha de la cual como ya sabemos también logró aparar en China pero en fin por supuesto por supuesto no es que perdón me perdonarán ustedes si les dio la impresión de que exageraba tal vez exageraba por expresar ese esa observación bastante básica de que las comunicaciones en términos del funcionamiento político del imperio no eran tan importantes como se suele suponer bueno varias personas me están preguntando cómo se obtiene el libro o qué libros nos recomiendan y bueno lastimosamente esos son los dos últimos comentarios que puedo dejar por cuestiones de tiempo pero quiero decir a los oyentes que pueden escribir al museo y las preguntas que queden todavía por responder se las podemos mandar a los profesores para que ellos en su tiempo puedan responderlas y se las enviamos a los que tengan dudas todavía también mis colegas del museo me están pidiendo que se llene una encuesta para siempre mejorar este tipo de actividades y bueno como para terminar pues les dejo la pregunta o las bueno las preguntas que nos han hecho sobre cómo conseguir el libro y qué libros se pueden leer también sobre el tema bueno a finales de este año que está ya cerca de empezar y terminar este 2020 tan complicado esperamos que exista la posibilidad de adquirirlo el libro todavía no está publicado como pueden ver estamos todavía en plena corrección de muchas cosas ¿verdad Felipe? y bueno pues la editorial Taurus tenemos entendido que va a ser la editora final insiste también con el apoyo extraordinario de la fundación Rafael del Pino así que les vamos a pedir que esperen un poquitito más unos meses más para que el libro esté disponible y será un absoluto honor en un sueño posible de presentarlo ante ustedes allí en Panamá en vivo en directo y además en nuestra presencia física ojalá se pudiera realizar Rolando yo estoy seguro de que Felipe se apuntaría como hemos dicho al principio a ese viaje para presentarles el resultado de nuestra larga investigación en cuanto a los libros ya disponibles que se podía recomendar claro que supongo Manolo Cael de González Tascón es fundamental que nosotros es que nosotros no sé tenemos un enfoque un poco distinto porque entendemos el concepto de la infraestructura de la monarquía de una forma un poco más bueno diría yo que más 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 amplia que que en el libro de González Tascón que realmente es un es una narración de obras hechas por ingenieros concretamente pero eso es el es el mejor de los que existen claro si la referencia sería la ingeniería española en ultramar de Ignacio González Tascón lo tienen disponible lo publicó en su momento el centro de estudios históricos de obras públicas y urbanismo en España Ignacio González Tascón es el gran autor de referencia si tienen ustedes un poco de paciencia estaremos también nosotros con nuestro libro insisto pronto perfecto perfecto muchas gracias profesores por tomarse el tiempo por responder todas estas preguntas difíciles que requieren una explicación amplia y bueno pues espero verlos pronto y seguir en comunicación y ya saben que el museo del canal está al servicio de ustedes muchísimas gracias su compañía sus preguntas interesantes su atención y sobre todo esa acogida tan amigable que es lo que sabemos Manuel y yo que es lo más entrañable de Panamá muchas gracias 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 a ustedes y bueno pues me despido aquí y ya cierro la sesión